En el pacto histórico hay molestia con el ministro del interior Juan Fernando Cristo, tanto en Cámara como en Senado, porque lo culpan de haber perdido las presidencias de la Comisión Quinta en ambas corporaciones, en las que no resultaron elegidos los candidatos del petrismo. En una ganó liberal y en la otra un conservador. Este hecho parece más importante de lo que aparenta y algunos congresistas del petrismo le han reclamado en público. Es tan grande la molesta que varios dicen que no llegará a diciembre y las diferencias son tantas que la relación ya se rompió cuando apenas lleva dos semanas en el cargo.